¿Quién te dijo que estoy bien? ¿Quién te dijo esa mentira? ¿Quién te dijo que ya no fumo ni tomo y que superé la herida? ¿Quién te dijo que ya no sufro por ti si no sé hacer otra cosa? ¿Quién te dijo que no te llevo en el alma, muchachita?